Saludos. Llegó el día. Hoy es el día. Al fin. Ya se vio. Vamos en camino. Estamos recogiendo el trailer aquí y preparándonos para ir a buscar Chasing Reel. Al fin. Hoy es el día. Estamos súper emocionados, súper contentos. No es nuestro primer bote nuevo, pero cada bote tiene sus momentos especiales y sus procesos. Estamos ready, mi gente. Aquí, en busca del Bebo, Chasing Reel 2. Llegó el día. Gracias a Dios. Oh, ya. Gracias a Dios siempre. Gracias, Ariel, de Miami Living 305. He sido más que un amigo, un hermano. Le damos muchas gracias. Le agradecemos a él y a su esposa, Thalia. Aquí estamos otra vez. Que nos pintaron su hogar. Su hogar, como siempre. Eso mucha gente no lo hace. Su hogar, rampa privada. Bueno, de verdad que han sido una bendición. Seguimos. Quédense por ahí para que vean todo el proceso de entrega. Seat Trial. Y se emocionen tanto como nosotros, porque yo sé que mucha gente ha estado preguntando, pendiente, deseándonos lo mejor. Y como siempre, cogemos todos los deseos positivos, las malas vibras. Las dejamos fuera. Al zafacón. Otro sueño más logrado. Seguimos aquí, conociendo el bote, aunque es igual que los otros que ya hemos tenido hijos. Siempre hay sus cambios, siempre hay sus cosas nuevas. La tecnología nueva de Yamaha. Joystick que nosotros no teníamos antes. Entonces, siempre hay cosas que hay que aprender y empezar otra vez. Como si no hubiésemos tenido un bote. Realmente no hemos tenido un bote por los últimos siete meses, pero sabíamos que teníamos que esperar. Y la espera valió la pena. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Tú, qué te gustes? ¿Qué te gustes? ¿Qué te gustes? Sí, sí, sí. Mira la joysticks. Wow. Y ya está, es muy windy. Super windy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!